Hola, ¿qué tal? Soy Gisuriel con las informaciones meteorológicas para este miércoles 14 de septiembre 2022. Y en las últimas 24 horas hemos tenido marejada ciclónica específicamente en el norte de República Dominicana, también en el norte de Puerto Rico y de las Antillas Menores. El mar ha penetrado en algunas zonas del norte y noreste del territorio dominicano. Por este mar de fondo que desde ayer ha estado afectando nuestra región. Recordemos que el huracán Air cuando pasó al noreste del Caribe empezó a fortalecerse y ahora se ha disipado y está muy al norte del Atlántico empujando estas marejadas hasta nuestra región. Por lo menos hasta mañana seguiremos con estas condiciones, aunque ya a partir de esta tarde, de esta noche, empezarán a disminuir las olas en la costa norte de República Dominicana. Pero hemos visto cómo se ha incrementado el oleaje desde Montecristi hasta Punta Cana y parte de la isla Saona. Y mientras tanto las condiciones meteorológicas en el país estarán influenciadas por una onda tropical que se aleja. Quedarán remanentes nubosos. También una vaguada empieza a alejarse hacia Bahamas y podrían combinarse en las próximas 24 horas para aportar algunas precipitaciones dispersas, especialmente esta tarde y esta noche. Pero atentamente estamos observando la evolución de esta onda tropical, la número 37, que sigue moviéndose en el Atlántico Central hacia el oeste. Hemos visto en las últimas 24 horas cómo el aire seco ha empezado a debilitarse y por lo tanto este fenómeno meteorológico ha empezado a encontrar condiciones más favorables para su desarrollo. La onda tropical está siendo acompañada de un sistema de baja presión y por lo tanto al moverse hacia el oeste en aguas muy cálidas podría empezar a mostrar señales de desarrollo y podría ser una depresión tropical durante los próximos días. Así que vamos a vigilar la evolución de este fenómeno atmosférico. Se espera que para el viernes se acerque a las Antillas Menores y hay otra onda tropical al este del Atlántico que está siendo vigilada por la posibilidad de que también pueda desarrollarse como una depresión tropical. Vamos a ver el pronóstico que está presentando para República Dominicana, específicamente para el transcurso de la mañana, el cielo parcialmente nublado en sentido general. No se descartan algunos chubascos hacia el noreste del país y algunas localidades del este. Después del mediodía, las condiciones meteorológicas estarán dominadas por los remanentes de la onda tropical. Podrían aumentar los aguaceros hacia el noreste, también hacia el este del país y algunas localidades del sureste. Para el resto de República Dominicana tendremos el cielo parcialmente nublado. Al final de la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más favorables para que ocurran algunos aguaceros hacia el sureste del país, incluyendo la capital dominicana. Podrían desarrollarse descargas eléctricas hacia el noreste, también hacia algunas localidades del este. Y vemos cómo el modelo prevé un incremento de la nubosidad hacia la cordillera central y parte de la zona fronteriza. La sensación térmica muy elevada en todo el territorio dominicano. Y para la noche tendremos en las condiciones meteorológicas la continuación de esta nubosidad concentrada específicamente en el sureste, noreste, parte de la región del Cibao Oriental. Así también hacia el norte podrían ocurrir algunos chubascos y hacia la cordillera central estos nublados podrían aportar lluvias dispersas para mañana. Veamos las condiciones del tiempo, ya que no tendremos precipitaciones de importancia. Hay un sistema de alta presión que va a establecerse en la región del Atlántico para dominar las condiciones del tiempo en la región del Caribe. Es por eso que veremos el cielo parcialmente nublado con escasos chubascos hacia la cordillera central. Y vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 27 de la mañana y su puesta a las 6 y 43 de la tarde con 12 horas y 16 minutos de luz solar. Está amaneciendo cada vez más tarde y está atardeciendo cada vez más temprano. La luna con su salida a las 9 y 51 de esta noche y la puesta mañana a las 11 y 9 de la mañana está en fase menguante con 78% de su superficie visible iluminada. La temperatura para Santo Domingo de 32 grados y la sensación térmica de 38 grados con un contenido de humedad de un 71%. Estas han sido las informaciones. La temperatura para Santo Domingo de 32 grados y la sensación térmica de 39.5% de su superficie visible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!